Feliz Navidad, por igual a todos, no importan colores, vivamos en paz. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Feliz Navidad, feliz año nuevo. El pasado año sumamos a la Navidad Plaza de España y también Plaza Mayor. Y este año vamos a reforzar actividades en el Parque de los Juncos y en la Alameda. Por tanto, tendremos repartidas las principales actividades de todo el programa de Navidad en nueve plazas de la ciudad. El número de escenarios será mucho mayor en barrios y diputaciones. Serán más de una veintena de lugares para acoger cerca de dos centenares de actividades, solo en barrios y diputaciones. Más de trescientas y tenemos en cuenta también las actividades que programamos en el centro de la ciudad. Crece también el número de días porque el día de Reyes es un viernes y hemos decidido alargar la programación durante todo el fin de semana. Nuestros niños van a tener la suerte de poder disfrutar de sus juguetes durante todo el fin de semana, antes de volver al cole. Y nosotros los vamos a acompañar con actividades en las diferentes plazas de Cartagena. Llegaremos, por tanto, con la programación hasta el 8 de enero, empezando mañana mismo con el encendido de Navidad. Estarán con nosotros compartiendo el encendido familias ucranianas que están pasando estas Navidades con nosotros. Queremos que sientan también en estas fechas navideñas todo nuestro calor. Elementos de gran porte como la estrella que habéis visto que se ha instalado en la plaza del Ayuntamiento. Y ese aumento de programación también se va a notar en la programación de barrios y diputaciones que pasamos de 35 a 51 grandes elementos luminosos que se han repartido por los diferentes barrios y diputaciones. Dime que sí, por favor, que entraremos en razón y viviremos la vida tratando de ser mejor. Y alegría, alegría que llegó la Navidad. No quiero copas vacías que tenemos que brindar.